No hay nada alrededor, la bluma en llena el interior, nunca da na' idea al pasar, les hombres ríenme en esa oscuridad. El camino empieza, güey, eso que llamen en no es huyar, misterioso y animal, machico y fugar, el camino de dónde voy, y a dónde vengo de aportar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!